En este video veremos las diferencias principales entre Wild Rift y League of Legends. Lo primero es la interfaz del juego. Es totalmente distinta por no tener teclado ni ratón. Son 11 botones en la pantalla táctil de tu dispositivo. Esto hace que tengas que ser muy habilidoso con los dedos para llegar a la gloria. El juego es mucho más rápido. Si bien el tiempo promedio de una partida de League of Legends es de 30 minutos, en Wild Rift es de 15 minutos. Los súbditos y el paso del tiempo te da más oro, lo que hace también que la evolución de tu campeón sea más rápida. En la tienda hay objetos nuevos y objetos que ya no vemos en League of Legends, como el añorado sable pistola y el mazo al lado. Además, te permite comprar la teletransportación. Técnicamente, tienes tres hechizos de invocador. Entre estos y otros cambios hacen que la experiencia sea un poco diferente a lo que venimos acostumbrados, pero muy divertida y poderosa. Descárgalo, invoca a tus amigos y entra a la aventura de Wild Rift.